Buenas chicos, os voy a hacer una pregunta que la verdad es que últimamente tengo interés en lograr subir el número de mecenas del canal así que bueno, aquí va la pregunta. Tengo mecenas de 1 y 5 euros, tengo de más, pero lo mínimo que hay de 1 y 5 euros entonces la pregunta es, ¿por qué juego os meteríais ustedes a mecenas? Déjamelo abajo en los comentarios para que yo vaya buscando esos juegos y bueno, con suerte, picaros a que os animéis a entrar ¿vale? Simplemente era eso, nos vemos próximamente. ¡Buen camino!